Amanecí otra vez. Aquí se la van a dedicar a todos nosotros. Amanecí otra vez entre mis brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para ser llamando todavía. Me despertaste más, casi morida. Te querías decir, no sé qué cosa, venía a equivocar con mis besos. Ya se pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna. Y entró por la ventana. Me cruza más bonita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.